Es que a este Felipe si lo molesta a uno Ero, Felipe, ¿acuerdas? Mi cámara bien enojada Bien, bien rogado ¿Qué molesta Felipe? Dame el fruxi No, 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 no No, mentira, Felipe ¿Y por qué le dicen don Giovanni? Es cierto, ya que dicen don Giovanni ¿Por qué le dicen así? No le parece ¿Por qué? ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre hay una chicha más grande que la otra? No, vi don Giovanni y me había así consultado No, niña está más triste Es más triste Es más triste Bien, es cierto Dice no me deben las piernas caminando Es de ayer Dice no me deben las piernas Como que es pingüino Vaya, ¿quién va? Vaya, ¿quién va? Ya estuvo, hermano Y las piernas Ah, esta señora Padre Janto de avión Padre Janto Hoy sí Bardo, mi viejo amigo Voy a hacer tu trabajo ¿Y qué te pasa ahí? Es pésima daño ¿Cuál? No, es que no Cabe, Bardo tenía que estar ahí Usted lo ha dicho Cama en los asientos En la sede O en los microgundos Tiene que meterse aquí ¿Y qué pasa? Le habla Y viene Y le dije Que quería Voy a llenar Y le dije Es que ahí estaba Estaba Le dije Y solo por eso Se enojó Y a mí sí Me importa Y no Mira tu cara Tu cara Lo hice todo Yo le había dado Un mes Para que acabara mi Tiene que Ya van dos No, es que no ha terminado Sino que Cama lo ha dicho Porque a veces Cuando uno pone cosas Aquí en los asientos Cama ha dicho Las cosas allá No tiene dueño Mira qué Está rienta Hoy sí Ya empezó lo bueno Ya empezó lo bueno Ya empezó lo bueno Tranquila Joana Es que viene Es que viene Es que duele Aquí sí duele Ay no Y cabal se siente Cuando lo va Como lo tiene Bien amarrado Así Cuando él pasa Los dedos Mi mamá No estaba Haciendo así Pero yo le dije No aguanto Mire ve Cama su Cuando te empate Dígale a mi tiana Que lo sobe Tú es madre Ah el diablo No yo no voy La niña Ana Dice que una vez La soba para mi pacho No quiso llegar Para la segunda Porque como era Antonia No fue Porque lloró El diablo Cama una chibola Que tiene las manos Yo Me dice El diablo Ya no vino Para la otra soba Ya no Ya Que voy a ir Le uní Le uní El pecho Con el ojo Tan duro Que sea así Ay 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 Tranquila Tranquila Es que El problema La llevada Es que es muy piernuda Ajá Es verdad Ay La otra cosa Esa es la quebrada Es la quebrada No Ah esa es la quebrada Le frega más la buena Que la quebrada No porque la tengo fregada Ah bueno Ahí tiene fregado Y Marlo Marlo también Y 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 Marlo también El dedito Dijen que también Lo tiene arregladito A ella Sí El lunes Tiene mal Tiene mal Tiene mal Eso sí duele Mira Camil Está fregado Por razón Le van a dar La boca Ajá Es quebrado Con esta vieja Va a llegar Primer lugar Es el quebrado Es el quebrado Ay Carmo No diga eso Primero Vengo el domingo A las 4 La mañana Yo creo que tiene resistencia Si estuviera bien Para la mona Ah sí La mona Ah sí La mona Sí Si la mona Estuviera bien Ahorita Yo creo que En primer lugar Se fueran Luchándolo La mona La mona Y la norma Porque ella Todos sí Tienen resistencia Sí Y más ahorita Cómo está la mona Ahorita delgadita En nombre Yo creo que No hay momentos Ahorita Ah Yo no hay momentos Sí Usted Ah ¿Por qué? Media vez No hay otra vez Una bicicleta Andá en los Bueno Acidente ¿Sabes cómo cayó? Ajá Es como ahorita En esta carrera Es accidente Si te caes Sí El sapo Así es Ahora Me mamá La temen Te caíste Sí Venía tomando agua Y pula Me trompecé Y pula Ay Dios Solo son excusas Lleva a la carita Así 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 No güey Hace a los mexicanos Y le sale Y le sale Güey dijo Ya no aguanto Güey le Pero es que Le quería decir otra cosa No Gorda no es güey Es vaca Vaca feliz Vaca feliz Yo creo que El venado Tiene el poder Pero no me ha sacado Ninguna mala palabra Pensaste Ajá ¿Va? 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 No hay goza Yo hay chiquido Pero yo no sé de dónde No sabía La quedan en el propio cuarto De ahí Queda por ahí Esa queda abriendo de nada Como odio Ay no hay no A la pierna Porque me duele Pues Le mató la lágrima Esta vez Sí Pero ya llora Ya llora Mira el brillo Sí tiene los ojos Pequeño dolor Me deja pasar Qué lindo Va a pasar Bueno Esa pierna La tiene De ahí Del tobillo Esa es la que tiene Quebrada Es el malo Bien Bien Se ve bien Pata canvay Corre ahí Agárrala bien Agárrala bien Ahí 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 la va a ayudar Ahí está llegando Ahí está llegando Ya está quebrada Sí Ya le llegó Está bien No va a hacer su lima Decir Está bien Otra Otra Yo Yo quiero Yo quiero ¿Quién la? Siempre queremos El venado Siempre Yo grabo Siempre Hoy la última Preparate para la pista Hoy también Vos es la última No me preocupes Feli me impuso Feli 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 Es tu tío ¿O no? No Familia No Familia del baby Boba Sí De Garza No familia Vos No Pero mi No Garza Lo querías Con un hijo Ay Sí Hermano Hebreo Todos Sí Sí Corazón Nos cuñado Le del abio Cuñado Le del abio Van a pescar Con Felipín También Sí Sí Si esto me hiciera Ganar el domingo Las cuatro de la mañana Me ven a un profesor No te nada Feli Dile que te sobre No No Feli Los he quedado viendo Aprendido La llevaba Sienta en el combo Porque no pidió Nada Adicional Sobre las piernas Sí Ajá Todas las necesitábamos Ella no podía Ni caminar Tengo botulca No 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 Y usted va a pedir ¿Usted va a salir Para el combo? No Yo ya no soy Esa niño Usted sí va a salir Para el combo ¿Usted sí va a salir Para el combo? ¿Por qué va a decir Las piernas Lo del estrés? Es que no estoy Estresado Ve que no Estresado Veja Sí, Cam Está estresado Está estresado ¿De qué hijo Estoy sobrando? Sí, está estresado Bueno, el venado Sabe Él me va a examinar Y va a ver Tengo pelota O no Tengo pelota Ajá 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 No, no me digas que más nos hiciste enamorado de Tico, la llave es Tico, que es como un gusano. ¿No me digas que vos le hiciste creer en la chiche? ¿Ves a la chiche? ¿La llave del diablo toda la noche le pega? Ah, la llave del diablo, se le tiraron al pobre. ¿Pero diablo, en cuan chiche te pega? Ah, en la navaja. Oye, el ratro. Niño, porque tenemos una abajo pues. Ah, sí. Yo preguntaba en cuan abajo. Ah, ah, es lo que estamos atachas. Es que como hay fenómeno. Es que la navaja es fenómeno. No, 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 no. La navaja es tan tranquila. Sí, es que la navaja no tiene nada. Es que esto sí. No, pero la navaja es tan llorona como otras que son los polques. Ah, venga, 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 venga. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto, chiquito? Sí, de lo que yo. ¿Qué tengo aquí? Lo que dicen, ¿qué tengo aquí? Ah, no. Es que yo siento, yo tengo unos nudos bien feos. ¿De verdad que tengo algo aquí? Tengo unos nudos bien feos. ¿Cómo que eso se hace? Algo que tengo aquí para querer hacer bula a la picha para ir. Estaba diciendo que algo que tengo aquí. Yo se me lo he volatado en donde. Ah. ¿Qué dije esto? Un camote como que si se infla. Sí, siento que tengo como aquí. No sé. Es que eso no lo sé. Ah, te van a iniciar el sugar. Ah, el sugar queremos ver. Lo bueno es que con el sugar va a sacar más tequetumbo ahí. Ah, no se acaba. Están todos sus derechos a acabarlo, ¿sí? Sí, porque está más gordos. Sí, no, ya también agrada. Ah, sí. Pero... Ya me estoy tirando un poquito más ahí ya para que pierda. No, es que es la tumba. Ay, no. Hasta el abdomen me duele. No sé, hay que mucho de lo acá. Ustedes sí son malos. Felipe, agarrate con tu atención. Como que nada. Sí, cabal. Pues sí, la verdad. A mí se concentra más en los huesos porque Carmen no va a ir. Literal. Literal. Ahí no me encuentro el karma. Ah. Ahí no hay nada. Subítele. Subítela hasta arriba. No es mentira, me estás cansando. No es mentira, me estás cansando. Si fuera entera, a ver por donde te la metieras. Por el más, por el más. Por el más. Por el más. No, por arriba, por aquí. Por el cuello. Ah, creo que me duele. Si fuera entera la pieza. ¿Tú gordas? No. Ve. Ah, la norma, pues. No. Levanten la cara. Diablo, diablo, tu posición. Levanten la cara. Levanten la cara, hija. Levanten la cara. Nada había dicho, calladita. Ay, el dedo no. Diablo, metele tu dedo. Metele tu dedo. Vamos, chaval. La otra, la otra, la otra, la otra. Es como si me pasas cortador rápido. Ahorita te voy a enfocar. No me di cuenta que me faltaron los brazos. Ay, la, mamá. Otro 10 dólares. Otro 10 dólares. Hay que mandarle a hacer de nuevo. Sí. Alicera, yo creo que es lo mejor. No, no te muevas. Tres fábricas y un solo ya. No te paga más dolores. Ay, que resistencia. Ay, Messi. Ah. Dice que cada vez que mueve, siente algo. Mejor no te muevas para que no se sienta. Sí. Un gran olor a pollo, ese vino. Qué hambre tenemos. No hay nada, no hay como eso también. Háganle huevo, cabrón. Háganle huevo. ¿Usted quiere ser macho, o qué?